El microprograma Pizarra Electoral llegará desde este jueves 5 de julio al norte del país a través del Canal Cultural Radio y Televisión de Ascope en La Libertad. Sus habitantes podrán disfrutar del espacio elaborado por el Jurado Nacional de Elecciones. Esta vez los programas del Jurado Nacional de Elecciones llegan al norte peruano. Canal Cultural Radio y Televisión de Ascope en la región La Libertad difundirá todos los martes y jueves el microprograma Pizarra Electoral que de manera didáctica narra los hitos más importantes de la historia electoral del país. Radio y Televisión Cultural se suma al esfuerzo del Canal del Jurado Nacional de Elecciones para difundir conocimiento y cultura que permita formar mejores ciudadanos. De esta manera vamos a difundir los contenidos del Canal del Jurado Nacional de Elecciones en toda nuestra plataforma que llega a miles de televidentes e internautas en la provincia de Ascope y en la región La Libertad. Estamos en verdad muy gustosos de colaborar con esta iniciativa. Antonio Muñoz, director del Canal Cultural RTV, indicó que el espacio llegará a más de 150 mil personas a través del Canal 15 y la frecuencia de radio 89.9 FM, que sale no solo en Ascope, sino que llega hasta Trujillo. El microprograma Pizarra Electoral se ve además en Mollobamba y en Tarapoto. Porque tenemos la secuencia del Jurado Nacional de Elecciones Pizarra Electoral. Adelante. De esta manera, el programa político Vox Populi del Canal Vía TV de Tarapoto también difundió a sus televidentes el programa Pizarra Electoral. Hemos disfrutado, como siempre, los datos importantísimos que nos trae este microprograma de Jurado Nacional de Elecciones Pizarra Electoral, un poco actualizándonos y en el mejor sentido de la palabra, porque de lo que se trata es conocer más la historia de todos los procesos electorales que ha vivido nuestro país. Los martes, en el noticiero central de Vía TV y cada jueves en el programa político Vox Populi, los habitantes de la región San Martín, tienen oportunidad de ver los contenidos elaborados por el Jurado Nacional de Elecciones. Son secuencias que ustedes pueden apreciar con mucha atención, un poco meternos más en el tema de estos procesos electorales y que de manera didáctica desde el Jurado Nacional de Elecciones nos alcanzan cada jueves, por lo menos en lo que se refiere al programa Vox Populi. Ya sabe, en Tarapoto, Mollobamba y ahora en Ascope, en La Libertad, a través de Canal Cultural Radio y Televisión, podrá ver Pizarra Electoral los martes y jueves a la una de la tarde y a las siete de la noche.